¡Li-Mari! ¡Está suave, ¿verdad? Buscando con tu vida terminar Tienes un momento que hay gente que te chile Te necesita Hijo de mi alma, me debes de perdonar Por no saber alcanzar En el buen camino Por ver la vida en broma Sin comprender Todo el daño que te hacía Hoy a él es un hombre Vuelve al redil Vivir de prisión en prisión Vuelve al redil Dios te necesita Por querer divertir No más hermanero, pero acuérdate que yo no sé mucho los objetos No más hermano, pero acuérdate que yo no sé mucho los objetos No más hermano, pero acuérdate que yo no sé mucho los objetos No más hermano, pero acuérdate que yo no sé mucho los objetos Oh hermano, pero acuérdate que yo no sé mucho los objetos Muchas fallas pero a lo mejor las corregimos. No, 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 no. Uno fue que nada, no, no, no. Perfect.